Hola muy buenas, aquí otra vez en el episodio de promesas para FIFA 13 y hoy os voy a hablar sobre Darren Mattox, un delantero joven del Whitecaps y bueno, tiene 67 de media en FIFA 13, así que será de plata en Ultimate Team y bueno, tiene unos stats bastante buenos, aceleración 95, agilidad 87, salto 94 y velocidad sprint 90 va a ser tipo Olietz de la Liga 1 o tipo Jerome, uno de estos delanteros rápidos de plata su precio, pues como no es una Liga así tampoco muy utilizada pues yo creo que estará, no sé, entre 5.000, 10.000, 20.000 monedas estará, rondará por ahí, no mucho más bueno, vamos a ver más cosas su edad, 21 años, es de Jamaica y tendrá 4 de pierna mala, está bastante bien y 3 estrellas de regate bueno, eso es normalito, lo de las estrellas de regate aunque para un plata está bastante bien bueno, hasta aquí el segundo episodio de promesas para FIFA 13 y bueno, pronto tendréis otra promesa hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!